Hola amigas y amigos de Mira Cómo Hacerlo. Entre la multitud de solicitudes que recibimos hay una que particularmente nos llamó la atención. Varios de nuestros seguidores al parecer cuentan con equipos Samsung Galaxy J5 o Grand Prime. Los mismos nos preguntan si es posible activar el giroscopio en estos equipos. Para salir de dudas de manera directa, el giroscopio es una característica con la que normalmente cuentan equipos de alta gama. Y a pesar de lo que aparecía en la página oficial de Samsung, estos dos modelos lamentablemente no cuentan con giroscopio. Sin embargo, si cuentas con un equipo Samsung de mayor gama, te explicaremos cómo activar las funciones del giroscopio. Primero debes tomar tu dispositivo. Ve ajustes, mi dispositivo, movimientos y gestos. Una vez en movimiento y gestos, verás que aparecen opciones relacionadas con el giroscopio. Tienes que activar todas las opciones relacionadas con el giroscopio. Cuando lo hayas hecho, debes calibrarlo en calibración de giroscopio. Finalmente, tienes que seguir los últimos pasos que el sistema indique antes de aceptar. Ya con esto podrás utilizar el giroscopio en cualquier actividad que lo requieras. Bueno amigos, no me queda más nada que despedirme. Y si el video te sirvió de ayuda, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos videos. Y recuerda que también puedes visitar nuestra página web, miracomohacerlo.com Donde encontrarás muchos tutoriales interesantes sobre el mundo de la tecnología, dando clic abajo de este video en el enlace que está en la descripción. Hasta luego.